Hola, buenas tardes. Lo de dar ejemplo o aprender algo, si se quiere plantear a la inversa, es un ejercicio muy curioso y muy interesante. Es curioso porque la verdad, la decencia, la eficiencia también, la dignidad o el respeto, son valores, son conceptos que viajan, no se están quietos en un lugar concreto. Y hoy para confirmarlo tenemos un ejemplo magnífico que conecta España y Chile. Viaje de ida. La cumbre del clima se está celebrando en Madrid, como saben, porque el gobierno chileno no podía garantizar su normal desarrollo. Viaje de vuelta. En una televisión chilena, un tertuliano niega que en la dictadura de Pinochet se vulnerasen los derechos humanos. ¿Qué hace la presentadora? Pues le echa del plató, le pide que se vaya. No, no se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile. No, yo estoy afirmando que lo que yo digo es la verdad histórica, lo he escrito. Y si le molesta que yo esté aquí porque diciendo, me voy, ningún problema. Hermógenes, amigos de Carlos Minami míos, mi padre fue torturado sistemáticamente en dictadura y me vienes a decir que no hubo violación a los derechos humanos de corte sistemático. No fue sistemática. No fue sistemática. Perdón, disculpe, yo quiero pedirle por favor si se puede retirar, lo siento, no me parece porque lo que usted está haciendo... Pero por supuesto, ¿cómo no voy a retirar si soy censurado aquí y no puedo exponerme? No, 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 perdón, mi opinión... Perdón. Y se descalifica mi opinión en términos que son insolentes e injustos. Perdón. Así que por eso me retiro. No, nosotros le pedimos por favor que se retirara antes porque me parece que no corresponde. Y el hombre se acaba marchando porque hay cosas que efectivamente, como dice la presentadora, resultan intolerables. Moraleja. En Chile es posible que deban estudiar cómo se garantizan los compromisos internacionales. Pero en España, tal vez deberíamos aprender a no quedarnos callados ante quienes reivindican el franquismo o niegan la violencia machista. Porque perder un evento como la cumbre del clima, hombre, pues es grave. Pero retorcer la historia y deformar la realidad, eso puede ser directamente mortal. Bienvenidos a La Ventana. ¡Gracias! ¡Gracias!